Ok, guapinta, sexy, elefante Vamos a ver tu sexy elefante Odevo, e voce, isso é legal Como uma mão de fracassil, o fracassil No poço, o grande alba Apera das temperaturas de fracassil Aqui é o arco de fracassil É o arco de fracassil ¡Suscríbete! 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 ¡Qué gusto, perdón! ¡No manches! ¿Grabas mi pom-pom? Sí, grabé tu pom-pom sin querer ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, jammbo el! ¡Suscríbete! ¡ mana suas? ¡Gracias! ¡Nos是什麼! ¡El de besito! ¡No, no no no! ¡Suscríbete! ¡Si va a hacer la cara! ¡Bildern w Coke! ¡It وال一個 que más me intenta! Muy bien ¡ animal! ¡Suscríbete al canal! 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 Si te gusta por favor subscríbete en este canal. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Este está increíble. Está súper 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 padre. Gracias.